¿Qué tal gente? Me ayudarían mucho si le dieran like y te suscribes a este canal. Muchas gracias. ¡Mira! ¡Se mueren en la zona! ¡Puta, mick, vas a hacer metal azules! ¡Ya lo vi, pero igual pez! Puta me quedé atorado ahí Aca, aca, aca dentro ¿Está curándote o no? Mira se te fue bien tu cara weón LOL En el aire weón Así es cuando no tengo un weón Peque que conduce hasta el ojete No tiene escudo, no tiene escudo Uy no le di Uy le dispare en el aire Lo matamos, lo matamos mira Uy le di al otro, xd Buena ¿Te atropellaste? Si, si, si Vea lo, vea lo, vea Me quiero curar A la firme, ¿tienes hot y king? Si, si, si Recargando Estoy a puta, pero el carro también da pena Espera No hay nada bueno Este carro ya está pidiendo auxilio Ok, acá están peleando, acá están peleando Espera, espera, estoy recargando Se lo atropea, se lo atropea, se lo atropea Buena, buena Uy, ni cuenta, típico Buena Uy ¿Se muere? Un puta cayó en el agua Buena, buena En la jeta Espera, espera, espera Voy a botear balas Y escopeta Puta, que rico Nada, pillan ahí Ahí está Uy, qué rico Uy, qué rico No, 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 no 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 Tengo con Yecto acá A la firme Pero tú también, PC o no? si, si, pero hay siete de todos lados mira, le bajé 70 bueno, bueno buenísima acá hay otro jetpack con la firma, acá también ya ganaron la mecha, pero si, si, si se muere no sé dónde está el otro mira, hay uno allá al fondo mira, uno que en el carro, se va en el carro porque yo no uy, me dispararon, mira me bajé 71 bueno cayeron otros cayeron otros es un gordito, es un gordito me voy me, 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 mate uno puta, otro equipo vete, 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 vete donde nos cuadramos hay un carro, hay gente aún mira, están cambiando, están cambiando le disparamos a uno Mira, me vio, menos 70 Menos 80, bueno, uno tumbado Corre, corre, ya, uno tumbado ¡Joder, no! Ya, mátalo Se fue el otro A la firma, uy, lo vio, es el TP, ¿no? Cuidado, nomás, que no, es el que hay uno escondido por acá, cuidado Le bajé 118, le hice headshot Puta, se muere, mano, se muere Yo también le bajé, en blanco está Avancemos, avancemos, avancemos Sí, 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 hoy había uno por acá Cuidado Mira, acá hay uno Mira, lo maté, lo maté Mira, están ahí en carro Somos dos contra dos, somos dos contra dos La llevo Bien, maté uno y mataste uno, buena, buena Buena, platanón ¿Cuántas kills hicimos, eh? Mi causa, pe... Platanazo ¿Cuántas kills hicimos? Creo que tú has hecho 14 y yo he hecho como 10, nomás 11 ¿Cuántas kills?